Autoridades y referentes de lenguas del Paraguay fundaron el pasado viernes 5 de noviembre la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada. Es justamente con la idea de fortalecer las lenguas oficiales del Paraguay y por qué no también las lenguas minoritarias. Uno de los objetivos principales de esta Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada es un poco también enmarcarse con más fuerza en la investigación lingüística. ¿Por qué eso? Porque muchas veces nuestro país es centro de interés para los extranjeros que están en el área de la lingüística. Vienen acá, quedan seis meses o un año, hacen los estudios lingüísticos, las investigaciones y se van a traer de vuelta a su país. Y muchas veces nosotros ni no tenemos esas investigaciones o los resultados de esas investigaciones. ¿Por qué? Porque las publicaciones se hacen en otro país, se hacen en otro idioma. Y uno de los propósitos de esta Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada justamente es fomentar la investigación lingüística para conocer nuestra realidad lingüística y para que acá se formen los investigadores, puedan investigar y puedan publicar en nuestro propio país. Y la lingüística aplicada tiene una característica bastante especial. ¿Por qué? Porque no solamente se encarga del estudio del lenguaje desde el punto de vista, digamos, de la estructura de la lengua, sino también la enseñanza, el aprendizaje de la lengua, la traducción, la interpretación, el estudio filológico, es decir, entender un poco la historia de la lengua y cómo fue evolucionando o cómo está evolucionando las diferentes lenguas que se utilizan en nuestro país. Entre sus principales objetivos figuran fomentar el progreso de la lingüística teórica y aplicada y de la filología en Paraguay, incluyendo las lenguas oficiales, originarias y extranjeras. Gracias por ver el video.